¿Y cocináis para el nacionalsocialismo? Sí, bueno, sobre todo para Alemania. Primero somos alemanes y luego socialistas. Córtala bien fina. El destino nos ha proporcionado esta gran tecnología para la propaganda y vosotros la usáis para preparar un ridículo guiso. Esta es la idiotez más grande que he visto en mi vida.